¿Cuál es el resultado de la pandemia? Siempre utilizan el recurso para su propio beneficio y de manera subliminal nos van llenando de sus imágenes. Y pues creo que quizás está de más estar también en los cruceros con esos anuncios. No sabía que se podían reelegir, la verdad, es la primera vez que oía. Cualquier político que viene saliendo y todo, obviamente agarran recursos. Yo creo que ya para reelegirse tres veces, pues yo creo que o está haciendo bien las cosas o no quiere soltar el puesto, la verdad. ¿Cuál es el resultado de la pandemia? Cada ciclo que llega tratan de gastarse el presupuesto, a lo mejor poniendo luminarias aquí en este tipo de parques, pero al final siempre es un beneficio propio para su propio bolsillo. La verdad yo no voté por él, creo que sí ha hecho cosas buenas, como por ejemplo aquí el pavimento del camellón. Pues sí ha hecho cosas buenas por él, áreas más verdes, eso está muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!